muchas gracias martín buenas tardes a todos que están oyendo los otros oradores estoy muy feliz aquí está hablando con personas de la américa latina yo creo que la integración latinoamericana es un asunto muy importante para lo diseño voy a hablar en portuñol porque piensa que así hablaré en tener más tiempo para hablar más lento escoger cuidadosamente las palabras y ustedes también estará más cercana a mí porque tendrán que pensar que esta palabra que hablas en portugués o español es también cuidar es un recurso muy importante para intensificar nuestras relaciones en esta charla pienso que está esta y de los lenguajes híbridos son una de las estrategias muy interesantes para luchar contra las opresiones en las opresiones de imperialismo colonialismo están muy relacionadas con el idioma hasta me otras que no iré a hablar aquí más que iremos proponer un o no no freio como una manera una abordaje para pensar estas relaciones entonces expectativas que contribuyen al diseño relacional como discutido acerca de nuestras complejas contradicciones en latinoamérica especialmente esta esta contradicción de la opresión la pregunta que tentó responder con mi charla es que podemos hacer a partir del diseño relacional contra la opresión y a favor de la liberación de las personas oprimidas más antes de responder la necesito responder una otra pregunta más amplia que es diseño relacional que comprendo con estas palabras yo tengo una perspectiva histórica de comprender mi tesis que la no diseños ha pasado por unas fases que ha expandido sus objetos el objeto era antes estático en el diseño industrial del diseño gráfico se intentaba producir una cosa que estaba más direccionada orientada a unos requisitos de necesidad más hoy desde años 90 años 2000 tenemos objetos performáticos que dependen dependen del uso depende de la actividad de otras personas y hay muchas interacciones experiencias la diseño de interacción de cien experiencias son nuevas especializaciones que intentan encurralar este objeto performático que no se deja ser definido de manera muy simples muy sencilla el diseño relacional por otra cuenta es una un movimiento más reciente que al mirar críticamente las orígenes y tendencias de este objeto performático puede mirar lo que estás detrás del objeto performático como una inversión perceptual como en la que está de figura fondo en vez de mirar lo objeto mira las relaciones que permite que el objeto exista este es diseño relacional y mi perspectiva entonces al mirar las relaciones para mí se pierde lo objeto del diseño más se gana el campo del diseño este es un insight que tomó de un filósofo colombiano llamado jesús martín barbero que escribió lo libro de los medios de las a las mediaciones y publicó en 1987 eso fue una bomba en los estudios de la comunicación en donde vengo en mi grado de estudios en la graduación y de extinción desde leer este libro yo pienso que hay allí a una contribución original de la latinoamérica que se aplica también a los diseños jesús martín barbero fue morir se murió este año por la covid 19 una lástima porque es uno de los filósofos más originales en comunicación y creo que me gustaría mucho si los investigadores en diseño también van a referir a este filósofo colombiano que actúa en la universidad de vale por muchos años inspirada jesús martín barbero yo pienso que diseño relacional es fruto de una expansión temporal del campo del diseño hacia proyectos de larga duración el centro del diseño de la información está concentrado en símbolos e imágenes que tiene que ser comprendidas y menos de uno o dos segundos si no hay un accidente de tránsito los diseño de la experiencia que está concentrado con productos que pueden pueden estimular una emoción entonces dura horas las experiencias mal interacción que es el objeto de los diseños de servicios del diseño de interacción este dura meses y este es un proceso más amplio más complejo de transformaciones mutuas entre los interagentes por ese o miramos a lo que está abajo de la interacción en lo que es más estable y que no es objeto de un proyecto sino que es una característica de la existencia de los seres entonces podemos mirar a las relaciones que duran años y mucho más de que años una perspectiva temporal mucho más amplia es la relación no es tan visible más es mucho más concreta como fundamento de los diseños que la interacción experiencia e información entonces buscamos encorralar este objeto performático a través del concepto de las relaciones martín es una relación hay una cosa de un lado hay una otra cosa de un lado esta tercera y la tercera cosa es la relación que estas dos cosas juntas fueron una relación relaciones acontecen en una cadena red de relaciones no no estoy aisladas las relaciones también no son todas iguales las cosas sin relación puede ser humanos más pueden también ser otros seres vivos o también seres inertes cuando uno se relaciona con otro hay un canal abierto para interagir de diferentes maneras trocas donaciones mensajes transacciones comandos sentimientos y otros más a partir de la interacción con otro es posible ascender a terceros con quien se puede también relacionar formando una red muy compleja las red entre los seres que no son humanos típicamente la naturaleza que no es proyectada por el ser humano toma tipología distribuida con la imagen que viene sin una centralización gracias a las relaciones multilaterales entre las cosas los flujos de materia de diferentes cualidades pasan por todos los lados en estas redes no hay uno único a ser o entidad en nuestra nuestra red que es prioritaria más la red que los seres humanos proyectan esta vez esta vez son muy distintas esta vez tiene centralización y hay con siempre uno de los 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 seres en la red que acumulan la más recursos más información más experiencia más relaciones y esta relación con este grande ser no es igualitaria es una relación unilateral por supuesto que hay un flujo que entra mucha información en estas semanas no sale entonces se toda la mejor 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 hasta el punto que no es sostenible estás con relaciones que no son buenas para ninguno de los seres en la red al inicio a la con la intensa la desejó de la desarrollo de la red para este actor central hay un beneficio beneficio es mejor para él más ni más hasta unos años la relación comienza a degradarse deteriorarse a una pierda de trocas de mensajes de sinergias entonces los humanos tentan a controlar a gober a mantener la gobernabilidad de la red cultivando estos centros más estos humanos no son muy informados lo que realmente acontece después del proyecto cuando el proyecto está en uso como un objeto performático en los diseños nos tenemos tenemos muchas filosofías abordajes metodologías que reproducen ese patrón centralizador como el centro centralizador como el centro centralizador como el centro centralizador como el antropocentrismo lo capitalismo colonialismo chauvinismo blanquitud y otros más esta práctica de diseños centrado en usuario fue desarrollada precisamente para reproducir estas otras patrones centralizadores intensificando la centralización no distribuyendo no es como la naturaleza se desarrolla en sus redes entonces los patrones centralizadores acumulan tensiones entre fuerzas opuestas en cualquier espacio configurando contradicciones aquí hay uno una pantalla de un mapa de de curitiba la ciudad ciudad donde hablo tiene un sistema de transporte muy complejo de muchos gran buses que van a los centros de la la margen de la ciudad este sistema fue inspiró los sistemas transmilenio en bogotá entonces hay una conexión fuerte entre curitiba y colombia y brasil y colombia imagín vemos que este sistema también reproduce la centralización si se conecta las periferias de la ciudad más produce marginalización porque hay una diferencia entre la que les que tienen que se trans y movil pelo transporte público y la que les que pueden se movil pelo auto y por otro lado hay también una una diferencia cultural de estos diferentes lugares en la ciudad a muchas diferenciación en la en la periferia de la ciudad y mucha homogeneización en los centros de la ciudad y la ciudad depende de las margens para se transformar para se actualizar para tener una una nuevas nuevas ideas los 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 innovaciones culturales como la música las artes siempre bien de la periferia de curitiba y de otras ciudades latinoamérica precisamente porque es una contradicción espacial inherente a nuestra urbanización más ahora no quiero hablar específicamente de esta contradicción del espacio quiero hablar de una contradicción de la de los cuerpos de las relaciones dentro un cuerpo que está desarrollado en un grupo social en nuestro otro cuerpo humano que está desarrollando otro grupo social la estos dos cuerpos tienen las mismas posibilidades de desarrollar como ser humano hay una misma vocación ontológica como decía paulo freire y también la misma posibilidad de expresión estética a muchas lenguajes como decía augusto igual más debido a la relación esta contradicción que alimentó una diferencia que es artificial es fruto de un proyecto un proyecto que deshumaniza los oprimidos los grupos que históricamente hay desvantajes que pierde el recurso pierde privilegios hay disminución exclusión exclusión y no depende de lo que lo indicó que es parte del grupo así él continúa como un oprimido porque esta parte del grupo entonces es es motivo de disminución exclusión de su manera son más los oprimidos se juntan se concientizan de su condición reagen y construyen la resistencia contra la opresión y esto estas reacciones y las acciones de los opresores yo 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 llamo de interacciones estéticas y pienso que lo diseño puede hacer diseño relacionado puede hacer mucho pero las interacciones estéticas si estás consciente de las relaciones de opresión por ejemplo el diseño del opresor ya conoce diseño relacionado esto es diseño relacionado más diseño relacionado de los malos diseño relacionado de aquellos que quieren disminuir una parte de la población de la población que no está identificada con los símbolos nacionales que no no se debe representar que no que no es brasileño no se siente completamente brasileño porque no es incluida porque porque están siendo matadas porque son ser asesinadas por ejemplo los indígenas en brasilia las zonas indígenas tenemos 200 naciones naciones indígenas en brasil y no se identifican con esta esta patria brasileña no no pienso que esto es todo de ser brasileño es es amar una patria que destruyen sus pueblos esto no no es una 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 cosa lógica más es es relacional este de se impone una diferencia que es negativa para los oprimidos que no pueden o no deben consumir ciertos productos o se consome van tener desinformación con tomar la cosa errada por ejemplo usan utilizando un aplicativo que tiene informaciones falsas acerca de tratamiento para cubrir como nuestro ministerio de la salud debe tuve desarrollar este es lo que llamo de diseño de la opresor y es diseño relacionado más podemos desarrollar un diseño relacionado que es dos oprimidos que nos preguntamos que es posible entonces proponer interacciones estéticas que son libertarias a partir de 100 que no no vaya a oprimir ainda más los pueblos oprimidos en 2020 año pasado tenemos participado de una fundación de una red magnífica llamada de design y opresión diseño y opresión que conecta muchas personas en diferentes locales locales en brasilia y también latinoamérica tenemos participación de personas de colombia desde argentina que hay diálogos acerca de cómo el diseño reproduzco y cómo puede ayudar a contribuir a la liberación de la opresión esta red es abierta para quien gustaría de participar de añadir a los debates los los youtube live como esta que organizamos por ejemplo tenemos grabaciones acerca de paulo freire augusto wow paulo freire ayer esa fue lo centenario de paulo freire que es uno no piensa todo muy interesante para el diseño que tiene muchas ideas interesantes que puedan cambiar la manera como comprendemos la relación entre diseñadores usuarios y opresores oprimidos y como el diseño medias para estas realizaciones y por otro lado augusto boal es un teatrólogo magnífico también que desarrolló el teatro del pulmido que es una metodología un abordaje una arma para lucharnos contra lo que es a través de la expresión estética si se quiere aprender más sobre estos autores y las adaptaciones que hacíamos de sus sus obras entonces puedes participar de diseño preso más activo y resumir en tres puntos la cómo se empezará a luchar contra la opresión en diseño relacional primera interacción libertaria mírate a ti mismo como una persona oprimida reconozca que el diseño no es la mejor profesión en nuestra sociedad no es no ganas más poseen diseñador no ganas tanto a reconocimiento a la sociedad madre también hay más precarizaciones a condiciones de trabajo cada vez piores por la auto automatización del trabajo por ejemplo en este teatro foro que es un método de teatro del pulmido discutimos con estudiantes de de us sobre acerca de la precarización del trabajo del diseñador en plataformas de inteligencia artificial que no crían para los clientes automáticamente no que delegó un trabajo para diseñadores desempleados desenvolver desarrollar la identidad visual para la empresa por una cuantía muy baja la segunda interacción libertad es mírate a ti mismo con una persona opresora y con esa que usted tiene es parte del problema que tendrá tentas a subir con el arco iris de deseo en un taller podemos examinar a los opresores que tenemos internalizadas en las cabezas nuestras cabezas así como voy a llamar a los polis de la cabeza poder afuera de la cabeza analizar cómo él es cambió nuestro comportamiento influenció nuestro nuestros pensamientos en la tercera paso estrés de ser interacción libertaria subiente tu privilegio y compártelo con las luchas de liberación no hay problema si tiene privilegio no hay no hay que desistir que jugar fuera más sino que poner a empleo empleo de la lucha y aquí hay un ejemplo con nuestros estudiantes en nuestra universidad promovemos que escriban y proyecten un libro que trate de una una vez oprimida de una una comunidad que no tiene pues que no puede decir su palabra para la sociedad entonces de su palabra para estas personas y soy esas personas entonces diga su palabra escriba un libro el proyecto un libro usando el diseño de información y otras técnicas más que proponga una nueva relación con la opresión que no aceptemos como una cosa natural una relación natural y que no es natural y que es artificial el resultado de un proyecto humano intencional un proyecto malo un proyecto de los presores hay mucho más paso que podría hablar pero nuestra senda de diseño relacionado como diría el poeta antonio machado machado no hay camino se hace camino al andar muchas gracias y perdón por mi portuñola